Hola, Pati. Hola, buenos días. Leyendo, ¿eh? Ilusionate gratamente porque hoy hay comida, gente. Bien, 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 bien. ¿Qué lees que estabas leyendo la receta? Gente, ustedes saben que los años no vienen y siempre leo la mitad de la receta porque la otra mitad me olvido. Entonces, anoté todo, toda mi receta, todo. Pero tenemos igual. Como buena alumna. Tenemos igual nosotros de copiatini. Claro, yo sé que tienen la copiatini, pero viste que en el aire sale algo y yo estoy diciendo otra cosa y después... Mis hijos no saben cómo me bajan la caña, gente. Mamá, estabas diciendo cualquier cosa. Estás una vergüenza, te dicen tus hijos. ¡Qué bárbaro, Chela! Bueno. ¿Qué hacemos hoy? Hoy ustedes saben que el primer día de Cocina Fit es Dulzura Fit. Hacemos algo dulce y hoy, teniendo en cuenta el pedido oficial, así que ustedes van a tener ese privilegio hoy de darme un ingrediente y yo con ese ingrediente tengo que hacer una receta, ¿sí? Ah, mira. Pero uno. Muy bien. Bien. Cualquiera. Cualquiera. ¿Dulce o salado? Ustedes van a decidir si dulce o salado, ¿verdad? Bien, bien. Y así vamos a ir haciendo con todos porque les quiero recordar que semana pasada, semanas pasadas, no me acuerdo cuándo fue exactamente, que Norita dijo que tenía que incorporar a su alimentación el azaí, la fruta exótica, afrodisíaca y que todo el mundo tiene que consumir y sobre todo aquellos que hacen actividad física porque es una de las frutas más altas en antioxidantes. Entonces, hoy hacemos una panacota Fit. La panacota es un postre italiano, pero yo le di, como saben, la vuelta de rosca para hacerlo Fit, para aquellas personas que hacen actividad física, que practican un deporte diariamente, es para todo el mundo. Ah, muy bien. Ojo con eso porque siempre cuando hablamos de Fit. Nosotros no podemos comer, entonces con Oscar, no, no, vamos a mirar nomás. Cero a la que mi deporte es la siesta, le meto tres horas de entrenamiento todos los días, no sabes. Gente, le estoy vendiendo un buzón entonces a mis seguidores porque yo le digo, no, mis compañeros entrenan esos cuerpos. Pero vamos a ver, vamos a ver este preparado y capaz, digo, quiero comer la panacota y me meto a entrenar a full. Sí, tenemos la receta, por favor, dile a ver qué necesitamos, Pati. Ok, para esta panacota Fit necesitamos producción, epa, qué nivel, por favor. Muy bien, tenemos ahí los ingredientes son, después voy a decir cuántas porciones salen, ojo con eso porque se van a comer todo esto, no. Bien, 400 centímetros cúbicos de yogur griego natural, ese es el primer alimento Fit de esta receta. 300 centímetros cúbicos de yogur natural, 200 gramos de azúcar mascavo, que es el azúcar morena, que también es otro alimento Fit. 30 gramos de gelatina en polvo sin sabor, esencia de vainilla a gusto, esto pueden no agregarle, no es esencial. Y para el culis, que es la salsa espesa que se hace, digamos, con la fruta que ustedes decidan, yo particularmente utilicé, para este culis, utilicé frutos rojos, arándanos y moras. Y además utilicé 200 gramos de pasta de azaí congelada, que fue lo que conseguí en el supermercado, porque la frutita congelada no había, pero el arándano con la mora y el azaí quedó espectacular. 200 gramos de frutos secos, congelados, frutos secos dice ahí, se equivocó producción, es frutos congelados nomás, no son secos eso. Bien, bien, bien. Y 100 gramos de azúcar mascavo, que es el azúcar morena, que se utiliza para hacer esta salsita, o el culis, que es el nombre de la técnica culinaria, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos al paso a paso de esta panacota. Yo ya me incluí, ya me incluí y saqué una foto de la receta, porque voy a hacer, me encanta. Saqué una foto, bien araganda yo, una foto y después voy a mirar. Yo te voy a contar, Norita, ya que llegaste ahí al piso, te cuento, Norita, que este postre se llama Norita. ¡Ay, me encanta! Pero, sí, esta panacota fit se llama Norita porque era en honor a vos, pero los de producción me dijeron, sos una chupa media. Sí, muy chupa media, lo tengo. Pero yo, ¿cómo está ahí? No, jamás me hizo un Eva Queque. Hace un año está con nosotros acá. Oscar Dino, no sé, qué sé yo. Pero yo le pedí a saqué, pues lo que pasa es que en mi dieta tengo que incluir a saqué. Vos sos la reina del huevo, Eva. Muy feo era lo mío, no, el mío era muy feo, Pati. Esperá, ¿Eva rompe los huevos? Era muy feo los huevos. No, no por romper los huevos. La reina del huevo porque ella es muy fitness según mi teoría, pero ahora me tiró que no hace nada. Pero bueno, no importa. La pandemia, no. Hashtag TBT, ponele a tu comentario, Pati. Qué malos son. Bueno, en fin. Bueno, Norita, esta panacota fit se llama Norita. Aunque la producción me diga que soy chupa media. Muy chupa media. Chupa media. Pero ahora, ahora voy a hacer también el postre, Eva. Ah, bueno, entonces sí, sí, sí. Para todo va a ser. Eva tiene que ser con tipo, viste la comida árabe que tiene hojas de parra, algo así tiene que ser. Algo así. Voy a pensar mi ingrediente mientras nos mostrás el paso a paso de esta pananorita cota. No sé cómo se llama. Bueno, vamos al paso a paso. Lo primero que hay que hacer, ya saben, por un tema de protocolo y siempre que se trabaja en la cocina, desinfección de manos. Aunque se le estén cayendo las manos a pedazos, cosa que me está pasando a mí, por favor, la desinfección de manos es muy importante cuando vamos a manipular alimentos. Así que, y lo segundo, si ustedes ven ahí en pantalla, estoy hidratando. Ese es, esa es la gelatina sin sabor, en polvo, que se está hidratando para este postre porque tiene dos pasos. Primero tenemos todo lo que es la preparación de la panacota y después tenemos la salsa culis, o el culis se llama realmente, pero es una salsa espesa a base de los frutos rojos, especialmente del azaí, que es lo que pidió Norita. Sí. Y vamos ahí, sí. Yo no sé por qué está pasando ya eso. ¿Cuánto de agua se le pone a la gelatina? Esos son, esos son, como son, en la receta está 30 gramos de gelatina sin sabor, es una taza de agua para hidratar todo y le va a quedar como una gelatinita, justamente como un, ¿cómo le voy a decir? Más de peso. Más de peso. Claro, claro, como una preparación espesita que se va a combinar con el yogur griego, que tiene que ir en una ollita, yogur griego, tenemos que colocar el yogur natural, tenemos que colocar el azúcar mascado y la gelatina sin sabor y eso se tiene que colocar a fuego corona, es decir, a un fueguito lento, porque tenemos que lograr que se disuelva toda el azúcar y obviamente que se active la gelatina y pueda darle esa consistencia durita parecida a un flan, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, solo que el flan lleva huevo y esta preparación no tiene huevo y esa consistencia lo logra nuestro yogur griego, que es uno de los alimentos fit de esta receta. Fíjense, ahí yo estoy colocando en la ollita toda la parte de los ingredientes que son para la panacota, ¿sí? Ahí ya coloqué el yogur griego, ahí está el azúcar mascado, ya está incluido también el yogur natural. Estos dos alimentos, tanto el yogur griego como el yogur natural, obviamente son sin sabor, ¿por qué? Porque justamente el toque de frutos rojos los da el azaí, que no es un fruto rojo, es un fruto tropical afrodisíaco, y los arándanos con las moras. Con razón, me gusta tanto ya otra vez. Para vos, no la sabes, sí que lleve mi nombre. Pero ¿cuánto más o menos hay que consumir para que haga efecto un kilo? Ah, vamos a decir, no me va a afrodisíaco ya aquí. No, porque cualquier cosa no me vaya a afrodisíaco ahora, padrón. No. No, 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 de todos esos alimentos, el azaí es el único que está comprobado científicamente, porque después van a decir, Patricia, deja de decir pavadas en la tele. No, el azaí es una fruta que está, digamos, estudiada más allá desde el punto de vista nutricional y deportivo, porque se utiliza mucho en el deporte. Lo confirmo, lo confirmo. Ese era el secreto había sido, sí. Ok, ah, bien, ahorita. Hay que hablar con la verdad. Claro, y después se hicieron estudios científicos de muchas frutas. ¿Se acuerdan el año pasado hicimos luego el top five del tema de las frutas afrodisíacas? Creo que la miel estaba por ahí. Chocolate. Sí, sí, bien, vieron todo. Vagamente. Fíjense, fíjense que ahí estoy colocando en otra ollita aparte para hacer el culí de frutos rojos, y ahí ya está combinado el azaí, los arándanos y las moras, y eso se le agrega azúcar mascado y se pone a fuego lento, y se espesa eso, sí, a medida que se va calentando, se va derritiendo la pasta de azaí, que era congelada, y los frutos rojos van largando el agua que están presentes en las frutas, y eso le va dando el espesor que tiene este culí, que se combina perfectamente. Y fíjense cómo queda la pasta de frutos rojos, la salsita, que queda súper espesa, y no saben lo que es. Esto con panqueques, con tostada, con lo que quieran pueden agregar, y en este postre en particular, fíjense que ahí están los vasitos. Yo hice en forma personalizada tres de toda esa porción que está en la receta, salieron tres vasitos de esos que ustedes ven ahí, que no son muy chiquititos, y además un pire cuadradito, que aparte de esos tres me salió un pire. Ah, para toda una familia. Exactamente, da como postre, gente, no es, me bajo todo el pire solita, ¿verdad? Pero en frío, me perdí un paso, me perdí un paso, parece, el preparado de yogur y demás, Pati, eso yo lo tengo que enfriar, ¿cuánto tiempo o así? Claro, Benjamín, pásame la panacota que está en la heladera. Me encanta su producción, ella, Benjamín. Pati, lo probaste, probaste para decir que estuvo rico. ¿Cuánto comiste? Claro, y que... Vos sabés que... ¿Y qué tal las noches? ¿Por qué tengo que contar todo? No, pues, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Que estoy en cuarentenada feliz. ¡Qué mentirosa! Y pásame el individual que está ahí adentro. ¡Miren el pire! Ah, bien, bien grande. Ven, ven. No, no se va a caer. Se ve rico. Yo ya me imagino ese pire, sí, quiero comer. Estoy como que va veando un poco, Pati. ¿Cuántas calorías tiene? Y le voy a mostrar el individual allá. Eso aproximadamente, justamente ese iba a decirle. Ahí adentro estaba Benjamín. El vaso, por favor, hijo. Ahí, ahí, eso. Te va a traer el individual de la mesa. Ah, claro. Yo pensé que era el individual de la mesa luego. Y yo, claro, yo ya entiendo, pues, yo pues soy hijo. Ah, y la hija. El madre que pide también a todas cosas. ¿Entendés? El coso, el maera ese. Sí. El maera. Bien. No. Esto y tiene las granolas fit y las semillas de sésamo combinadas con coco rallado encima para darle el toque final. Y esto, gente, miren, para que vean que no es tan chiquitito. No fui tan miserable. No. Esto aproximadamente, para responder a Norita o no sé quién me preguntó sobre las calorías, esto tiene aproximadamente 400, 450 calorías. Y en el ya tú sabes cuánto quemamos. Porque podemos comer y después se te da ganas. Claro. Ya tú sabes, ya quemaste todito otra vez. Ese depende de la posición, Norita. Ah, sí, por posición se queman calorías. Espera, ¿cuál es la posición que más quema calorías? Necesito saber cuál es la que más quema calorías para ver si así bajo de peso o algo. Eva, vos no era que estabas soltera. Sí, pero ¿y si voy a bajar de peso? No, espera, eso me iba a preguntar. Cualquier, nadie está hablando de eso. Sí, sí, sí. Por suerte este bloque es salud y nutrición y como el sexo es salud. Claro, yo siempre digo, mi frase luego es el sexo es salud, entonces acá los chicos ya le tomaron muy en serio. Bueno, pero ¿qué posición quema más calorías? La mujer arriba, más calorías. Claro. Ay, ¿qué es lo que tiene? Claro. Pero más calorías para quién, más calorías para la mujer. Las curemas no, las curemas no, no queman mucho. En un mes, chicos, en un mes, chicos, cuatro kilos tengo que bajar. Dame 30 días. Ahora necesita el gimnasio. Ahora necesita el gimnasio. Ahora necesita el gimnasio. Llegaba un día flaca, después de las ahí. Bueno, me encantó el tipo. La posición de los hombres que más queman calorías no me animo a decir. Por favor, no, Patti, dale, dale. ¿Cuál el perrito? No, no. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, bueno, por ahí vamos. Espera, no entendí. ¿Cuál es el perrito? Mmm. Ay, no, pero no sé. Dios mío. ¡Basta! Pues ahora voy a googlear. Yo voy a googlear. Voy a googlear. Vos habla, Patti, porque yo mientras googleo. Gente, estamos a mitad de semana. Quiero decirle que tengo a mis hijos revoloteando acá. Sí. Y van a... Empezamos con la panacota y terminamos. Es cultura general. Acá, Patti, te cuento que Vivi del control le dice a Eva. Eva, ¿cómo no vas a saber cuál es el perrito? Así, ya cállate, así todos los muchachos. Ya pillé totalmente. A ver un poco. Perder... Perder... Ah, ahí está. Ahí está. Google, ¿eh? Uno cuando no sabe tiene que googlear. Claro. Por supuesto. Y aparte ahora terminamos este bloque sabiendo las posiciones de cuándo quemamos más calorías las nenas y los negras. Y hay que ser equitativo. Primero queman calorías las mujeres y después queman los hombres. Exactamente. Y hacemos equilibrio. Sí. Y para contestar la cantidad de calorías está comprobado que entre... 500 y 700 calorías dependiendo, digamos, del tiempo, de duración, es lo que se gasta en una buena sesión de actividad sexual. Ya que vamos a hablar... Doble para poder comer dos postres. Ahí está. Solucionado. Exactamente. Me mandas la fuente después por las dudas. Por supuesto. Mira un poco, se destapó la Eva. Se destapó la olla. Sí, sí. Se destapó. Sí, bien. Gente, cuarentena y sin novio es casi una catástrofe nacional. Bien. Lo que sí les digo que elijan ustedes su ingrediente y me pasan por WhatsApp, tanto Valiente como Eva, y yo voy a armar la receta en base al ingrediente como fue la panacota fit norita a base de azaí. Entonces el de ustedes también. Yo digo ya, yo digo ya. Si es que es dulce, que sea dulce de leche. Me encanta dulce de leche. Y si es al lado, panceta. ¿En serio? Bien. ¿Vos sabés que sabía que me ibas a decir panceta? Viste, claro, Pati, ¿hace cuánto no conocemos? Y sí. Bueno, yo voy a pensar, yo voy a pensar. Dale. Y me mandan por WhatsApp y les mando un beso enorme, beso norita. Proba tu panacota. Sí, si no te preocupes que voy a probar ese. Si logro. Sí o sí, la fuente. Si logro que dure hoy 24 horas esta panacota, te llevo al canal para que la pruebes. Oficialmente. Eso es mentira. Nunca va a hacer esto. Nunca trae. Mentira. ¿Qué dice? Te va a decir y nunca va a traer. Me voy a su casa. Ningún problema. Ningún problema. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Chao, chao. Cultura General fue este bloque. Me encantó. Cocinamos, aprendimos afrodisiaco, calorías, de todo.